Ok, este es nuestro Tomahawk, es lo que tenemos en nuestros restaurantes. Según nuestro conocimiento, es el precio más bajo que existe en el mercado para favorecer a nuestros clientes. Aquí tienes la marca IVP y este Tomahawk ya viene limpio o semi-limpio. Aquí tiene una cobertura que se limpia para darle un look más atractivo al hueso y si se corta acá, es el corte que se conoce como cowboy o lollipop. Nosotros vamos a sacar de aquí un Tomahawk y un rebuy para poder tener acceso a los dos cortes. Acá tienes un Tomahawk y un rebuy, los dos vienen de la misma pieza.